David en el costado izquierdo, en el callejón del 10, aumentó la salida de Thibaut Courtois Maniobra perfecta ahí de David, recibiendo de Lewandowski Y ya tenemos el primer gol de la final Bueno, doble error de Rudiger, el primero con un balón muy comprometido Sin ventaja para Camavinga, con muchas probabilidades de que pasara lo que finalmente sucedió Y luego encima tarda mucho en cerrar, o sea comete el error y tarda mucho en cerrar Lo cual permite a Sergio que hace un robo, buenísimo Y la maniobra de Lewandowski que tenía ya el lugar, la ubicación de Gaby en la cabeza Y le da un balón rapidísimo que Gaby controla y define a la perfección Sí, controla el equipo así y no te puedes equivocar Es curioso porque el Barça tiene mucho control de juego ¡Gol! ¡Vamos Perona! El segundo del Barça sobre el fallo, otra vez en la salida del Real Madrid Esta vez por el lado izquierdo, Frenkie de Jong, pues la sangre la pone de primera con rapidez al espacio Gaby encuentra una autopista, ahí va Carvajal a la presión y le da toda la oportunidad a Frenkie de Jong Y Frenkie de Jong que mide para regalarle el tanto a Robert Lewandowski Que es el segundo del Barcelona Bueno, primero el partido que está haciendo Gaby es espectacular Con gol y pase de gol, el Madrid ha defendido muy mal la jugada desde Carvajal En la salida el equipo desordenado, descolocado, han llegado todos tarde Y claro, otra vez lo mismo, el Barça con este nivel de jugadores que tiene individualmente No te puedes equivocar de esta forma Es curioso, el Barça ha salido a tener control, control, control Y los dos goles los ha hecho de forma completamente distinta al tipo de partido que ha propuesto Bueno, jugada donde Dani Carvajal no debe ir a defender hacia adelante, claramente Siendo el último no puedes ir al penúltimo Gol, gol, bolsa una El gol no hace Pedrillo pero todos los de Piano Mastripa es realidad Ese Gaby está creciendo ante todo el mundo Y fijate que son otra vez los dos protagonistas Bonita, tanto Lewandowski como Xavi, Xavi da roba, Gaby no Xavi, Lewandowski, el pase para Gaby, el centro, el segundo palo, y Pedri que entra tranquilamente en el segundo para marcar el tercero de Barcelona, este no es el Madrid y este Barcelona, no, es el Barcelona normal, ¿eh? Ojo que están revisando, se ha completado la revisión, el gol, sube al marcador, ha sido Pedri, el anotador del tercio, ahora, Gaby, un gol, un gol, un gol, un gol, un gol,